Carmela Yolomag Jack estaba en su casa como cualquier otro día, cuando su esposo llegó de la calle en estado de ebriedad según indican documentos oficiales. En este momento el hombre intentó obligarla a tener relaciones sexuales, a lo que Carmela se negó. Por eso el sujeto se dirigió a la cocina, tomó un machete y la amenazó, con que si no cumplía sus deseos sexuales entonces la golpearía. Carmela no le importó y se negó a su insistente cuestionamiento, lo que hizo que el hombre se enfureciera, pero lo que nunca imaginó era la reacción de Carmela, quien terminó quitándole el arma blanca y lo decapitó de inmediato. Fue entonces cuando gritó despavoridamente y los vecinos se alertaron de lo que había ocurrido en su vecindario ubicado en Guatemala. Llegaron autoridades y encontraron a la mujer en un dantesco escenario, ella con el machete lleno de sangre de su esposo en la mano, su pareja tendida en el suelo sin vida. Las autoridades la arrestaron y fue atendida por paramédicos quienes detallaron tenía heridas que habían sido infligidas por su pareja. Posteriormente en un juicio la defensa de esta mujer logró comprobar que fue en defensa propia y la liberaron, sin embargo fue expulsada de su barrio, del barrio donde vivía por sus propios vecinos quienes la tildaban de criminal y se tuvo que mover a otro lado. Yo soy Carlos Moreno para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundo Hispánico punto com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios semis en apenas tres años y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.